A pesar de que el Ayuntamiento trabaja durante todo el año a favor de la igualdad real de las mujeres, desde el área de familia, igualdad de oportunidades, se han preparado un conjunto de actividades con las que se quiere conmemorar el 8 de marzo. La primera de ellas será una conferencia dirigida a alumnos de secundaria que impartirá Matilde Barón, investigadora del CSIC, que bajo el título Mujer y Ciencia abordará este ámbito. Ya por la tarde, los jardines del Museo de Doña Paquita acogerá el acto institucional en el que se reconocerá el trabajo de mujeres que han destacado en distintos ámbitos de la sociedad almeriense. Estas mujeres tienen el factor común de su esfuerzo, de su compromiso y de su capacidad. Y, por supuesto, han reivindicado siempre la importancia que tiene el ser mujer en la sociedad de Almería. También quiero decir que, dentro de todos estos actos que está haciendo el área de familia y igualdad de oportunidades, no es que se haya concentrado todo en estos días, si lo hacemos porque el día 8 de marzo sería Internacional de la Mujer, pero sí quiero dejar claro que durante todo el año se trabaja por la igualdad de oportunidades, por los derechos de la mujer y porque lleguemos de una vez por todas a conseguir estar al mismo nivel. Entre las galardonadas destaca Marina Cano, Josefa Santiago, Ana María Lázaro, Victoria Alcalá, Charín Churriarán, Manuela Delgado y Nieves Artero. También se proyectará un corto en la librería Viva Book y se llevará a cabo la pintura de un mural en Los Almendros.